Nunca se deja y los insulta y paga doble multa pero vuelve a salir Nana pancha, sube Nana pancha, arriba Nana pancha, mi nana pancha le toca chachacha Básilón, que rico basilón Básilón, que rico basilón Básilón, que rico basilón Básilón, que rico basilón Arriba, mi nana pancha, mi nana pancha le toca chachacha Básilón, que rico basilón